Disculpe, ¿no tendría unas monedas para darme? Disculpe, señora, no tengo ninguna moneda encima. ¡Muguelá, sacase tocando a mi esposo! ¡Déjelo, está toda sucia! Clarisa, tranquilízate, no es para tanto. Señora, perdóneme, no tengo ninguna moneda. Puedo fijarme en mi carro si usted la guarda aquí. ¡No, Cristian! ¡No hagas eso! ¡No pierdas tiempo con esta vagabunda! ¡Ay, y aparte, huele asqueroso! Clarisa, por favor, simplemente pido una moneda. Discúlpeme, señora, en esta ocasión no la podré ayudar. Con permiso. Cristian Gabriel, ¿cómo has crecido? Y qué lindo estás. ¡Ay, por favor, mi amor! ¡Esta vieja loca ya se enamoró de vos! ¡Vayámonos! Espera un momento, Clarisa. Señora, ¿usted quién es? ¿Y cómo sabe mi nombre completo? ¿Tu novia? ¿Tu novia dijo tu nombre? No. Clarisa solo dijo mi primer nombre. Cristian. Mi segundo nombre, Gabriel. Nadie lo sabe. ¡Ya sé! ¡Además de vagabunda y bruja! ¡Ay, ya me da miedo! ¡Vámonos, vámonos! Espera un momento, Clarisa. Señora, ¿usted quién es? Disculpe. No quería molestando. Mejor me voy. ¡Espere, señora! ¡No crees que la mamá no! ¡Te voy a ensuciar! ¡Basta, Clarisa! ¡Déjame en paz! Señora, dígame la verdad. Cristian, yo soy Marta. ¿Tu madre? ¿Cómo sabe que mi madre se llama Marta? ¡Respete a mi madre y respéteme! ¡Respétela que ella... ¿Ha muerto? ¿Ha desaparecido? Eso te dijeron, ¿no? ¡Ya basta! ¡Déjeme en paz! ¡Vámonos, Clarisa! ¡Dúeme, dueme, negrito! ¡Que tu mamá está en el campo negrito! ¡Ya basta! ¡Deja de jugar con eso! ¿De dónde conoces esa canción? Es la canción que te cantaba para hacerte dormir. ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me abandonaste? ¡Ay, Cristian, por favor! ¿Te vas a creer el cuento de que ella es tu mamá? ¡Ay, date cuenta! Cristian, solamente te quiere sacar plata o no sé qué otra cosa. ¡Cállate un momento, Clarisa! ¿Podés callarte? ¡Mamá! ¡Decime la verdad! ¿A dónde está la arregladita? El patrón le mande a decir que tiene 24 horas para que se largue. Si no, ¿sabes qué? Nos cargamos a toda su familia. ¿Qué va a hacer? ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! Yo lo hice para protegerte. En el pasado hice cosas de las que no estoy orgullosa. Y que pudiera haber tenido consecuencias terribles con vos. Por eso me fui. Y las calles fueron mi único refugio. Pero siempre, siempre te seguí. Siempre estuve atenta de que vos estuvieras bien. ¿Me seguiste, mamá? Yo te extrañé. Te extrañé. Y te lloré tantas noches. Todos pensamos que te pasó lo peor. Que ya no estabas más en este mundo. Y ahora te apareces así. Como si nada. ¡Christian! ¿Qué importa? ¿Fieres tu mamá o no? ¡Ay, por favor! Piensa. ¿Qué van a pensar cuando la presentes? ¿Cómo van a reaccionar tus amigos? ¡Mi familia, Christian! ¡Mi familia! ¡Abandónala! Igual como ella lo hizo contigo. Gracias por ayudarme tanto, Clarisa. Christian, hijo. Ella tiene razón. Yo tengo que irme. Yo solo quería verte una última vez. Y darte un abrazo. ¿Abrazo? ¿Vos no vas a tocar a mi novio, asquerosa? Clarisa, tranquilízate. Ella tiene razón. Tenemos que hablar muchas cosas. ¡Christian! ¿O nos vamos ya mismo? ¿O te olvidas de mí? Clarisa, no me puedes hacer elegir entre ella y vos. La perdí hace 20 años. Y todos pensamos que... Y ahora la vida me otorgó una oportunidad más para recuperarla. Clarisa, no me puedes hacer elegir. Sí, te estoy haciendo elegir. Y quiero que lo hagas ahora. O elegís a la mujer con la que te vas a casar. O está por diocera. Tenés razón, Clarisa. Vamos. Anda por donde viniste. ¿En serio, Christian? ¿En serio? Sí, Clarisa. Yo quiero que estés a mi lado. Realmente quiero. Pero no me podés hacer elegir entre la mujer que me trajo al mundo y que perdí hace 20 años y vos. Vos tendrías que entenderme. Tendrías que acompañarme en mi proceso. Pero no querés. Andate. Después hablamos. Mamá. Hijo. Muchas veces la vida te devuelve cosas que no estás buscando. ¿Creen que hice lo correcto en elegir a mi madre sobre mi esposa? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, comenten y compartanlo para que a más personas les llegue este mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!